Muy buenos días, hoy estamos a 23 de diciembre del 2018, yo seré el moderador para esta clase, sean bienvenidos al Instituto de Investigación de Metafísica Divina, esta es una escuela, no uniglesia, ni estamos afiliados a ninguna organización religiosa, esta es una organización de investigación sin fines de lucro no confesional, religiosa o científica, dedicada a mostrar pruebas de la existencia de Yahweh en nuestro Elohim y el funcionamiento de su eterno propósito, patrón y plan operativo para toda la eternidad. Hasta este presente día, esta escuela fue establecida como el resultado de una visión divina, la revelación dada a nuestro fundador Dr. Henry Clifford Kinley en el estado de Ocario en el año 1931 y nos incorporamos en el estado de California en el año 1958. Tenemos clases en los Estados Unidos y en algunos otros países en el extranjero. La escuela oriental de California, Orama, se estableció en el año 1988. En esta escuela usamos y enseñamos el verdadero, correcto y original nombre y título del Padre, Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, que se encuentran en el texto hebreo original. El nombre verdadero del Padre celestial es Yahweh, que ha sido incorrectamente sustituido por Señor. El título verdadero del Verbo o Hijo es Elohim, ha sido incorrectamente sustituido por Dios. El nombre del Espíritu Santo que se manifiesta dentro o fuera de un cuerpo físico es Yahshua. Erróneamente ha sido sustituido por Jesucristo, Señor y Dios, que son títulos y no nombres. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 8, 5, que hay señores muchos y dioses de muchos. Pero ahora, sabemos que cada señor debe tener un nombre y cada Dios debe tener también un nombre. Elohim es un título, pero a diferencia de Señor y Dios, Elohim es un título divino, título que vivió nuestro Creador por sí mismo. Jesús es un hombre, pero es un hombre erróneo. Una pequeña investigación por su parte, en un buen diccionario o enciclopedia, probaría que ni en el idioma herbreo la lengua griega ni en la lengua latina tienen carácteres o letras en su alfabeto que produzca el sonido que realiza la letra J. Tampoco hubo una letra J en la lengua inglesa hasta unos mil cuatrocientos años después de la muerte del Mesías. Por lo tanto, nombres como Jesús y Jehová son representaciones imposibles del verdadero y original nombre del Padre y su Hijo. Cristo es un título, como Señor y Dios. Yahweh, Espíritu puro y en este estado incomprensible e indescifrable, Él es la buena fuente, última sustancia, líneas y distancias de todo. Yahweh, en su estado espiritual simbolizado en esta nube como una nube. Yahweh no es una nube, pero simplemente escogió una nube para simbolizarse Él mismo, sin tener ninguna forma en particular o descriptiva. Hemos elaborado esta nube toda alrededor al borde de esta ilustración para mostrar que todo lo que hay en el mapa está dentro de la nube. De igual manera, todo en el universo permanece dentro del estado puro de Yahweh. Yahweh, sabiendo que el hombre no percibe de Él en su estado espiritual, tomó de la forma y figura dentro de sí mismo como Él lo vi. Esta es la palabra o Hijo, siendo súper incorpóreo, es decir, tener la forma y la figura de un hombre pero sin carne y sangre. Esta figura solo puede ser vista en una visión divina y entendida en una revelación. Más adelante, este mismo espíritu se manifestó en un cuerpo físico y caminó sobre la tierra como Yahshua el Mesías y que el mundo llama Jesucristo. Ahora, solo hay un nombre dado para la salvación y todos debemos conocer ese nombre. Así, la pregunta sencilla pero inteligente que deberíamos preguntarnos es ¿cuál era el nombre del Salvador durante el tiempo que caminó en Judea y Palestina? También, en esta escuela enseñamos con el patrón divino del universo. Se llama el patrón divino porque es el patrón de Yahweh. Después, Yahweh es lo que condujo a los hijos de Israel fuera de Tito y llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí y mostró el patrón del tabernáculo en una visión. Yahweh ordenó a Moisés construir exactamente un igual en el desierto del Sinaí. El patrón consiste en un lugar más sagrado, lugar sagrado y el atrio endevedor. Estos tres compartimentos conforman el patrón del tabernáculo. Esta escuela se muestra y prueba de que todo en el universo está hecho y opera de acuerdo con la estructura y la función de este tabernáculo, patrón de tres partes y que nada escapa al patrón. Nuestro propósito. Los principales objetivos constitucionales del Instituto son los siguientes. Primero, para ayudar a usted a encontrar y conocer a Yahweh como él en realidad es y en efecto existe. Segundo, para formar un núcleo de hermandad universal en Yahshua Mesías, sin distinción de nacionalidad, teo, casta o color. Tercero, para investigar la inexplicable ley del espíritu o llamada también ley de la naturaleza y el poder latente en el hombre. Cuarto, para alentar y promover el estudio de las escrituras comparando religiones, psicología, filosofía y ciencias prácticas y cultas modernas. Quinto, para estirpar el caudal de supresiones, escepticismo e ignorancia. Sexto, para aprender y conocer y entender la operación de Yahweh por su eterno propósito a través de las dispensaciones y épocas. Séptimo, para percibir y evitar ser engañados por Lucifer, la serpiente, el diablo o Satanás y sus demonios que operan el misterio de iniquidad en el mundo a través de las dispensaciones del tiempo. Octavo, para ver durosamente arrimar por la salvación común y fe que alguna vez fue entregada a los pequeños hijos de Yahweh. Noveno, para dar a conocer que Yahweh desde el principio de no, no hay otro nombre dado para los hombres por el cual hombre puede hacer salvo, zapando el nombre de Yahshua, el Mesías. Y por último, el décimo, para heredar vida eterna ahora en el reino de Yahshua, el Mesías con la esperanza de glorificación inicial en el nuevo estado terrenal. Nuestra contraseña es paz y nuestro lema es hablar con la verdad. Para empezar, primero vamos a dar la oración, así como la estipula la Biblia que es la forma correcta de hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase Señor tu voluntad y así en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deendores. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Todos digamos, Aleluya. Vamos a leer un capítulo de la Biblia, como estamos en unos días, se podría decir, llamados navideños, vamos a tocar un punto acerca del nacimiento del Mesías, Yahshua y vamos a leer Mateo 1.18.25 y Mateo 2.1.12. El nacimiento de Yahshua fue así, estando desposada María de su madre con José antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor que le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es, y dará a los un hijo y se llamará a su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor que, por medio del profeta que dijo, he aquí una virgen concebirán y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es, he lo bien con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo promogénico, promogénico, y le puso por nombre Yahshua. Ahora vamos a ver, Mateo 2, 1, 12. Cuando Yahshua nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos macos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se furgó y todo Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde habría de nacer el Mesías o el enviado? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca de mí, y cuando le halles, hacérmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y, he aquí, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con un gran gozo, y al entrar en el pesebre, vieron al niño con su madre María, y, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. He leído Mateos 1.18.25 y Mateo 2.1.12. Bueno, como les, vamos a dar la clase acerca del nacimiento de Yacho y Mesías, porque la humanidad o el mundo entero celebran en estos días el nacimiento, sin siquiera investigar si es en realidad la fecha exacta o no. Pero en esta escuela de investigación, nosotros tratamos de encontrar la verdad para transmitirla a los, a toda la gente que quiera escuchar y que quiera saber la verdad, porque nuestro tema es hablar con la verdad. vamos a leer Isaías, el verso 7, versículo 14. Y en María puede encontrar, este, Isaías. escogía Isaías porque es un profeta que se le fue, le fue dicho que cómo iba a nacer y dónde iba a nacer el Salvador. aquí tengo Isaías 7.10, aquí está, 7.14. Porque, por tanto, ya uno mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño y llamará su nombre Emanuel, Emanuel quiere decir Elohim con nosotros, esa es la traducción del significado del nombre Emanuel. Pero este nombre es un nombre profético, porque así le fue dado a este, Isaías, profeta de Isaías, entonces era, pero, en realidad, su nombre, después que nació, era Yashua, cuando los ángeles fueron a, los tres rayos magos fueron a ver al niño, tenía el nombre de Yashua, y se le llama Yashua el Mesías porque Mesías quiere decir enviado, ese es el significado. a, aquí tenemos otro lugar también, Isaías 9.6, 9.6, aquí está, porque, esta es otra de las profecías que hizo Isaías, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principiado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, eloquente, padre, eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Yahweh, de los ejércitos, hará esto. De modo que ya sabemos que, proféticamente, ya estaba exactamente el lugar, la fecha, y en las circunstancias climatológicas que tenía que nacer. Todas las señales estaban dadas, también estaba dada la señal de que él era la 63 generación de Adán y Eva. Vamos a leer Mequías 5, 1, 2. Página 803, en la Biblia de la Reina Valeria. Mequías 5, 1, 2, 3. Página 803, en la Biblia de la Reina Valeria. Mequías 1, 2, 3. Página 903, en la Biblia de la Reina Valeria. y su salida son desde el principio de los días de la eternidad eso quiere decir que el que iba a nacer allí en ese lugar de Belén era Señor en Israel y su salida son desde el principio desde los días de la eternidad que más señal que leemos este es el principio de la eternidad Él fue enviado por una misión Él fue enviado por una misión desde el principio de la eternidad Yahshua el Mesías era Elohim al mismo tiempo era Yahweh Elohim y Yahshua el Mesías al mismo tiempo eso es lo que la humanidad no puede ver o puede entender para no confundirlos les voy a dar una explicación porque he estado usando unos nombres que a lo mejor no son para usted muy familiares o muy comunes porque estos nombres han sido revelados hace mucho tiempo pero no han sido publicados o no han sido noticia mundial de que la gente los acepte como los reales o los originales pero le voy a dar una pequeña prueba para que cuando yo lea aquí la Biblia y le explique algo y es use los nombres usted tenga o entienda y comprenda que esos son los nombres originales y que es muy importante saber esos nombres de otra manera puede haber confusión y no puede entender nada por una sencilla razón en la Biblia está estipulado que dice cuando más de una persona esté reunida en mi nombre allí estaré yo y por lo particular las reuniones que tienen o las congregaciones que cuando se reúnen en otros lugares con nombres erróneos como Jesucristo Krishna Buda etc el espíritu de él no está allí porque desde tiempos antiquísimos él reveló su nombre y dijo mi nombre es Yahweh y las naciones y el mundo me conocerán por mi nombre eso esa revelación se la dio a Moisés fue un personaje escogido por Yahweh con una misión la primera misión o la misión principal es sacada de Egipto a los hebreos de la esclavitud que habían sido por 400 años habían sido sujetos a trabajos forzados y él fue el encargado de liberarlos ya todos sabemos que hubo un sacrificio antes de poder alcanzar la libertad sacrificaron un cordero con la sangre del cordero pintaron los marcos de la puerta y el ángel exterminador no tocó las casas de los hebreos y donde no existían esos cuatro puntos de sangre el ángel exterminador mató al promogénito promogénito quiere decir el primero el primer hijo que tiene cualquier mujer eso quiere decir promogénito el primero Yahshua de Mesías era promogénito Elohim era promogénito Adán era promogénito los tres tenían ese se les podía llamar promogénitos y para prueba de eso simplemente hace falta una pequeña explicación Yahweh nadie lo ha visto en ningún tiempo está estipulado en el libro más respetado o más editado del mundo existe en todos los idiomas inclusive en dialectos este libro fue una inspiración de Yahweh para los hombres Yahweh puro espíritu imposible de entender porque puro espíritu no se puede palpar no tiene color no tiene sabor no tiene figura es imposible de describir incomprensible e indescifrable pero no tiene sentido que algo tan supremo y poderoso creador de todo lo que existe de lo que se ve y lo que no se ve no se pueda explicar tomando en cuenta y en consideración eso Yahweh en su propósito y plan operativo con los nueve principales atributos hay muchos atributos pero los nueve principales hay una razón por qué son nueve porque el número nueve ocupa o tiene un significado en toda la creación e inclusive todos los números tienen un significado no nomás el nueve los nueve principales atributos representan los nueve muebles principales del terrenáculo los nueve principales órganos del cuerpo humano porque Elohim es atención el arquetipo original patrón del universo que es un arquetipo original del universo arquetipo es se lo voy a poner lo más fácil de acuerdo a mi capacidad cuando se construye lo que sea mecánico o no mecánico primero se tiene la idea como va a ser o sea que antes de ser visible es invisible el arquetipo visible pero en solo visiones y revelaciones no todos pueden ver el arquetipo o entender el arquetipo tiene que tener una visión y para entender ese aparato o esa forma mecánica o no mecánica primero ve el objeto y después entiende como opera o como funciona pero primero es invisible y se convierte en invisible adán fue hecho de acuerdo al arquetipo pero para poder ser entendido bien porque aquí se ve como un cuerpo humano no se ve dentro de este cuerpo se transformó en un tabernáculo que es el arquetipo se podría decir que se convirtió en prototipo ya hecho físico aquí fue visto en visión y revelación por Moisés y 70 de los élderes que subieron al monte Sinaí la segunda vez que Moisés subió al monte pero ellos vieron nada más pero no entendieron de otra manera ellos podrían haber sido capaces para fabricar uno pero no el único que entendió cómo fue construido y cómo era el prototipo fue Moisés que se le dio la instrucción la instrucción de construir uno en la tierra para que él pudiera morar con ellos Moisés miró la creación en seis días y el séptimo Yahweh Elohim descansó siete días en total treinta y tres días para darle una explicación específica cómo tendría que construir este tabernáculo fueron treinta y tres días y para la creación del universo fueron siete seis y uno más uno siete se tomó más días en explicarle cómo construir el tabernáculo este tabernáculo era donde Yahweh él iba a morar con ellos mientras ellos hicieron los sacrificios y eran muchos trabajos que había que haber aquí cada movimiento o cosa que hacían tenía un significado espiritual siete pasos en el tabernáculo aquí en este más grande en escala más grande el primer paso es la puerta de entrada al atrio el segundo es el altar de bronce donde era el sacrificio el tercero era el lavatorio de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies el cuarto paso era el aceite sagrado tenía tenía que untarse o ungirse y pasar la puerta la puerta era el cuarto paso pero tenía que ser untado de aceite porque aceite representa espíritu espíritu el quinto lugar el quinto paso o escalón también se puede llamar paso o escalón era el lugar sagrado que estaba el candelebro de siete velas el altar de incienso y la mesa del pan sagrado este era el quinto escalón el sexto escalón era el velo que separaba al lugar sagrado del lugar más sagrado este era el sexto el séptimo era el arca de la alianza o el arca del testimonio con los quirubines marco y gabriel que estaban sobre estos son los siete escalones pedaños o pasos son tres formas de descifrarlos o de explicarlos volvamos a al nacimiento de Yahshua el Mesías ya venimos Isaías y ya venimos también Mequías que entropelizaron la venida en que circunstancias iba a nacer el primer arca que nosotros estamos familiarizados con él de acuerdo a la misión que tuvo Moisés fue creado el sexto día este era el primer Adán físicamente hablando el segundo Adán que es mencionado en la Biblia también Yahshua el Mesías era el segundo Adán la forma en que se manifestaron era muy singular en principalidad una de las razones es que como era uno en primera Adán que fue creado del polvo de la tierra la tierra era virgen en el pasado no había sido creado otro ser humano Adán era el primero la tierra era virgen tierra porque tierra tierra es espíritu materializado en el mundo no existe un ser humano que no haya sido formado por el polvo de la tierra se la voy a poner más específico toda la sustancia que la madre del niño ingiere para que el niño se pueda alimentar o pueda comer de la sustancia viene de la tierra ya sea fruta o ya sea animal pero todo es sustancia de la tierra precisamente hay un lugar en la biblia que dice tierra eres y tierra te convertirás y eso está aplicada para todo el ser humano y venemos de la madre tierra y a la madre tierra tenemos que volver es un ciclo todo va de donde viene primero dan el primero dan en las circunstancias climatológicas que fue creado y puesto porque él fue creado fuera del paraíso pero fue puesto en el paraíso para que reinara sobre todo ser viviente animales bestias era se podría decir el rey era el rey todos todos los animales tienen un rey pero era rey de reyes esa era la diferencia de Adán y los reyes de las otras especies porque cada especie de animales tiene un líder y los animales respetan ese líder no importa sea hiena león tigre etc etc pero él no respetan pero él era rey de reyes cuando fue puesto en el paraíso todo era abundancia había fruta todo lo que él quisiera comer ahí estaba nomás tenía que tomarlo de un árbol o de un helecho no tenía que trabajar todo estaba allí para que él pudiera comer y sobrevivir pero el clima es de lo importante las circunstancias climatológicas que existían que existían cuando él fue puesto en el paraíso eran propicias para andar desnudo ahora cuál es en la época del año que un ser humano puede andar sin tener sin tener que tener ropa sobre para no sentir frío en el ano cuando las especies se reproducen las especies marinas se reproducen más y las terrestres también las aves es en el tiempo que nacen los polluelos los pescados camarones del océano se reproducen inclusive hay épocas antes del verano que está prohibido pescar y cazar animales también porque la henbra va a tener otro otra generación otro un hijo cuando arranco puesto les vuelvo a recalcar en el paraíso las circunstancias climatológicas lo vuelvo a repetir por una razón eran propicias para andar desnudo la época o el tiempo o el mes no estoy especulando es junio junio es el mes que hay reproducción animal y vegetal por lo tanto él no tenía que trabajar para alimentarse en absoluto todo estaba allí no tenía ropa no hacía frío todo era exuberancia el segundo Adán tenía que parecerse exactamente igual que el primer Adán el error que tienen se podría decir en el mundo que no tienen un libro que se llama Biblia y aquí les explica exactamente cómo encontrar o cómo saber la fecha de su nacimiento han escogido diciembre 24 cuando el mes de diciembre presenta muerte en el mes de diciembre en muchas partes del mundo la tierra se cubre de nieve la tierra es por encima se ve blanca como si una sábana cubriera la tierra no hay es poca la reproducción que existe la vegetación los árboles están dormidos son pocos los que dan fruto la mayoría no da fruto no es tiempo de la reproducción ahora si queremos saber la fecha específica del nacimiento llamo nacimiento porque todo todo el mundo llama nacimiento pero no es nacimiento él se manifestó en un cuerpo físico como un niño primero nació de una mujer como habían dicho los profetas de una mujer virgen había una razón porque el primer Adán había nacido de una virgen la virgen madre tierra y el segundo Adán nació de una virgen María y si no estoy muy ajeno o muy errado María quiere decir tierra como que lo allí lo tengo en mi mente remotamente ahí estamos viendo que había algo relativo en el primero y el segundo Adán ahora el primer Adán nació o fue creado el primero Adán fue creado como les dije del polvo de la tierra por medio de una virgen y de acuerdo a la visión que tuvo Moisés el sol fue puesto en el universo el cuarto día el día cuatro para los estudiosos de la biblia saben ustedes que para ya por un día es como mil años y mil años como un día por eso el año cuarto de la visión que tuvo Moisés el sol puesto en el universo representaba el año cuatro mil él se llama el rey del sistema solar el astro rey así le llaman en español el año cuatro mil el astro rey y a el mesías una precisión en el tiempo en años cuando se iba a manifestar como les digo si ustedes están conmigo él no nació se manifestó como van a ser alguien que es creador del universo de lo que se ve y lo que no se puede ver no pueden hacer él es ha sido y siempre será por la eternidad el segundo Adán tenía una visión era llamado el redentor el redentor de acuerdo a lo que dice las escrituras del pecado que cometió Adán en Adán todos morimos o vinimos a ser sin conciencia se olvidó todo lo que era espiritual es estado mental de muerte eso es ignorancia de acuerdo a las cosas celestiales o las cosas de Yahweh porque en realidad todos somos ignorantes ignoramos un acceso podemos ser eruditos en ciertos o genios en ciertos aspectos y podemos hacer neófitos en otras nunca alcanzaremos la perfección de sabiduría el redentor del pecado pero parece que Adán desobreció la única ley que existía no probar del fruto prohibido una sola ley no comerás del árbol ni lo tentarás siquiera pero él se encontraba solo en el paraíso ocupaba una compañera y de una costilla y de una costilla pues sacaba Eva ahora ella era su compañera compañera de Adán Eva andando voy a recortar un poco de la porque el tiempo es corto y quiero aprovechar lo máximo Eva Yahweh es el madradorito voy a explicar esto y también un poco de los nombres Yahweh es masculino y femenino es todo en todo no puede haber separación de sexo se podría decir replicado en el ser humano por eso el hombre tiene las dos potencias masculina y femenina y la mujer no más tiene la femenina Yahweh este es el nombre correcto del creador del universo hace un momento les dije que estos nombres son muy importantes para el entendimiento de todas estas gráficas que usted ve aquí en esta pared es importante contar con los verdaderos y correctos nombres del creador del universo es muy importante Yahweh tiene un significado origen sustancias límites y distancias de todo este es el significado de Yahweh pero aquí en este estado es incomprensible e indescifrable pero antes de seguir Yahweh aquí está en el idioma universal de todos los países en todos los dialectos así se pronuncia Yahweh chino chino ruso francés holandés persa hindú español portugués brasileño centroamericano estadounidense inglés todos todos pronuncian el nombre de Yahweh estén conscientes o no estén conscientes la humanidad pronuncia su nombre y siguen ciegos caminando no sabiendo que ellos cada paso cada segundo de su existencia pronuncian el nombre de su creador Yahweh y para una prueba de ello me toma un segundo Yahweh Yahweh dos segundos pronuncié el nombre de Yahweh dos veces Yahweh invisible imposible de entender este nombre está escrito aquí en hebreo en estas cuatro consonantes este es igual a Y igual a H W en vez es una V chica y H este es llamado el tetagramatón en cualquier diccionario o enciclopedia usted puede revisar que le estamos hablando con la verdad imposible de pronunciar en este estado pero con la adhiriéndole la A de Adán y la E de Eva es pronunciable Yahweh en esta forma es en hebreo de derecha a izquierda Yahweh tomando forma y figura de hombre lo conocemos como Elohim Elohim es el único título divino de Yahweh en forma y figura de hombre sin carne ni sangre una visión no no es física Elohim que es el promogénito de Yahweh es el hijo primer hijo ahora manifestándose en un cuerpo físico Yahshua vino en el nombre de su padre Yah Yah y su nombre significa salvador o salvación Shua en hebreo significa eso salvador o salvación aquí en este estado como lo conocemos nosotros a Yahshua al que la gente erróneamente llama Jesucristo vine está articulado a la biblia vine en el nombre de mi padre ya y no me recibiste y si otro viene en cualquier otro nombre a él si recibirás y para prueba de ello usted puede hacer un pequeño experimento cuando se termine la clase en la primera ocasión que se encuentra a una persona pregúntele tú crees en Jesucristo o si todos con con nombre es muy conocido muy usable lo usa mucho porque le han alterado la verdad este es un nombre erróneo ni se parece al nombre del padre en nada en primer lugar este nombre griego Jesús como le dije en la introducción hace el momento la letra J es una de las letras es la letra más nueva del alfabeto fue inventada creo que es la 13 fue inventada el año 1400 y apareció por primera vez el año 1700 en los libros ingleses no tiene no llega a los 400 años de existencia tiene poquito más de 300 años la letra J Jesús viene del dios griego Zeus es un dios de la mitología y Cristo que es el apelativo de Yahweh no creo Cristo viene del idioma de la del país de la India Krishna de ahí se deriva de ahí viene o de ahí proviene este nombre de Cristo o Krishna ya le expliqué el nombre del padre el nombre del hijo y del nombre del Espíritu Santo Yahshua el Mesías es el Espíritu Santo lo único que la humanidad vio fue el cuerpo físico no lo recibieron como lo que él era en realidad él era el salvador ellos pensaban que era hijo de María y José el carpintero no no fue así hace hace rato creo que dije que Adán fue puesto en el paraíso había comida y había de todo abundancia y este Adán las circunstancias eran las mismas nació rodeado de animales no nació en casa porque iba a haber un censo los sirios tenían que hacer un censo ordenado por los romanos y como María y José eran descendientes de David tenían que ir a Belén que ahí era donde les tocaba ser apuntados en el censo y ella estaba a punto de dar a luz y andaba buscando quien les daba un lugar en una casa o en una choza por lo menos o en un mesón no hubo todos estaban llenos porque era una multitud de gente que acudió a Belén a registrarse en el censo cuál fue el lugar que ella encontró un pesebre por la sencilla razón de que no tenía que nacer en una casa ¿por qué? porque el primer Adán no fue puesto en el paraíso en una casa no le dio una vivienda para vivir no él fue puesto rodeado de animales o le había frutas y le había todo el segundo Adán tenía que ser exactamente las circunstancias iguales había patos vacas burros gallinas y otros animalitos que en esa época la gente los tenía para su consumo rodeado de animales nació en un pesebre y andaban venían tres macos de lugares distantes serían en las figuras en las ilustraciones pintorescas ponen a uno arriba de un elefante se presume que venía de la India a otro lo ponen arriba de un camello se representa como que venía de Arabia al otro que iba arriba de un caballo podría decir que venía de Persia pero eran tres reyes magos porque eran tres reyes magos era en aquel entonces había unas ciencias que ellos estudiaban las estrellas seguían por los signos de las estrellas y los tres reyes magos revisaron el cielo que todo el tiempo es lo que andaban haciendo y miraron la alineación la alineación de Júpiter Saturno y la Tierra esto sucede cada mil años esto es factible y eso pasó en ese entonces Júpiter representa al rey Saturno representa a los judíos y Pisis o el pescado representa a Judea mayo 29 septiembre 29 diciembre 29 esto sucede cada mil años los reyes magos se guiaron por estas señales pero ellos iban siguiendo una estrella acuérdense que lo físico fue hecho con el único propósito de entender lo espiritual invisible esta era una representación o una señal física lo vuelvo a repetir la una la única razón de la existencia de lo físico es para dar a entender lo invisible que no podemos captar tenía que manifestarse de otra una manera los tres reyes magos llegaron con María pero antes de eso acabamos de leer hace un momento fueron con Herodes Herodes hemos visto en las estrellas que aquí en Judea va a nacer un rey tienes algún niño que ha nacido y empezó tengo fulana sotana y mangana no ninguna está embarazada no 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 entonces quiere decir que es un niño que no es de mi familia entonces él se puso nervioso lo acabo de leer y todo el se puso nervioso también y el rey Herodes muy astuto muy inteligente les dijo a los reyes magos oh si busquenlo sigan su estrella sigan la estrella y si ustedes saben donde están vengan y denme la noticia que yo también quiero ir a adorarle y yo darle unos regalitos los reyes magos siguieron su camino y llegaron a Belén donde la estrella paró y era en el pesebre que estaba el niño Yahshua el Mesías que había nacido ellos le llevaron incienso oro y en la biblia está escrito que son tres cosas guerra incienso y oro y otros regalitos pero yo estoy seguro que fueron muchos regalos que le llevaron porque se ocuparon muchas cosas para hacer este tabernáculo las cosas que sacaron de Egipto que ellos no sabían que para qué iban a servir pero sirvieron para la construcción del tabernáculo y ese regalos que los tres reyes magos le dieron a José y María lo utilizaron para transportarse a Egipto por qué porque estando José tuvo un sueño que un ángel le dijo agarra al niño y a tu esposa María y váyanse de Egipto y no vuelvan hasta que yo les dé una señal y José y María agarraron al niño y huyeron a Egipto pero todos esos recursos que recibieron de los tres reyes magos los tuvieron que haber utilizado para subsistir aunque no los necesitaban pero tienen que representarse de una forma física también acuérdense que lo físico fue hecho para entender lo espiritual las manifestaciones cambian pero el principal persiste acuérdense que conocimiento y sabiduría es la estabilidad de los tiempos pero el entendimiento es la única realidad que existe entendimiento usted puede memorizarse un libro no si no entiende exactamente el contenido pues no tiene sentido fe hay que tener fe es la certeza de lo esperado y la convicción de lo que no se puede ver este el tiempo se está se fue apresuradamente no llegué ni a la mitad de lo que yo quería comunicarles pero hay una relación muy grande en el primer Adán y el segundo Adán pero en realidad el primer Adán es Elohim es el primer Adán esta fue la primera crucifixión la segunda crucifixión y la tercera crucifixión la primera crucifixión fue para darnos a conocer el plan operativo de Yahweh por medio de Elohim la otra crucifixión es para bajar la humanidad de su estado espiritual por medio del pecado de Adán según eso de su obediencia y la resurrección en espíritu por Yahshua y Mesías la resurrección y ascensión ascensión ascender quiere decir subir elevar la ascensión de nosotros en espíritu elevado esa es la resurrección con estas palabras antes junio 6 es la fecha exacta de la manifestación de Yahshua el Mesías no diciembre junio 6 y si quieres la hora exacta las 9 de la mañana de acuerdo al prototipo del tabernáculo las luces de el candelero eran apagadas a las 9 de la mañana no había necesidad porque el astro rey entraba por la puerta que estaba en el este y había luz por el resto del día no había necesidad de esta luz la luz del astro rey y la luz del rey de reyes con esto muchas gracias por tenerme paciencia y poner atención espero que les haya gustado y les haya servido de provecho y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y que tengan buen día y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único sabio Elohim nuestro salvador sea gloria y majestad y imperio y potencia ahora y para todos los siglos todos digamos aleluya aleluya ¡Gracias!